Hola, ¿qué tal amigos de Síntesis Televisión? Mi nombre es Ángel Gómez y a continuación le presentamos la información más importante generada hasta el momento. Banderitas verdes eran agitadas al ritmo de la batucada, el río verde de gente se contoneaba en torno a tres personas, Arturo Escobar y Vega, senador del Partido Verde Ecologista de México, el senador con licencia Manuel Velasco Cuello y Zed Yacir Vázquez Hernández, que en la tarde de este domingo tomó protesta como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México. La arena metropolitana Jorge Cuesi Serrano recibió la ola verde, 3.000 voces se subían en las butacas de plástico para poder saludar al güero y gritaban porras las 2.000 personas que no pudieron entrar, esperaban la salida de las tres personalidades que se dieron tiempo para saludarlos, señoras cargaban sus pequeños en brazos y los caballeros sostenían gallardetas con el logo del verde ecologista, no había una persona que no portara el color verde. Entendiendo el proyecto que se avecina, decidimos fortalecer la diligencia estatal del Partido y no nada más decidimos caernos un poco extrañados, sino que si esto fuera fútbol, el verde se trajo al chicharito de la iglesia para detener el ángel. Al subir al templete lo esperaba un tumulto de fotógrafos y camarógrafos, atentos tomaban la imagen mientras la gente coreaba, güero, güero, güero. En su discurso, Vázquez Hernández agradeció la confianza de la dirigencia nacional y del Consejo Político Estatal del Verde Ecologista por su designación y se comprometió a trabajar al 100% para llevar al triunfo al partido en la entidad. Franqueado por el dirigente nacional del verde ecologista y el senador con licencia Manuel Velasco Cuello, Yacir dijo que recorrerá cada colonia, cada barrio, cada ejido y cada municipio para llevar el mensaje del partido y llevar al triunfo a sus candidatos a puestos de elección popular. Estamos comprometidos con cada mujer y cada hombre que está tomando su cuenta en el partido, con cada mujer y cada hombre que es el partido, con cada mujer y cada hombre que es adherente, pero sobre todo también con aquella gente que aún no pone parte del partido. Vamos a ser nuestra ley, cada uno de ustedes que está allí o en esta sala, y todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar, a cada licitón del Estado, a cada chavaje, a cada hombre que ha regido, a cada municipio, a cada cabecera principal, a cada colonia, a cada barrio que va a En breve, se habrán de definir los candidatos a diputados locales y presidentes municipales que sin duda alguna también serán ganadores, indico. Con imágenes de Ulises Sobrino, informo para Síntesis Televisión, Claudia Lobaton. Dentro de las estrategias del Partido Verde Ecologista de México, en ese proceso electoral, el senador Arturo Escobar y Vega, dirigente nacional del Partido Verde, cambiará su domicilio a Chiapas a partir del 15 de mayo. Yo estaré viviendo en Chiapas a partir del 15 de mayo, hasta el 1 de julio, y estaré no visitando Chiapas, sino viviendo en Chiapas a partir del 15 de mayo. Así lo dio a conocer en entrevista, luego de tomarle protesta a Setia Sir Vázquez Hernández, como dirigente estatal del Partido Verde. En este proceso electoral, cada partido político elaborará estrategias de acuerdo a sus intereses, En fechas pasadas, el Partido de la Revolución Democrática dio a conocer que para la próxima contienda electoral, una comitiva de legisladores y senadores se desplazará a Chiapas para apoyar a la candidata de las izquierdas, María Elena Orantes López. Por otra parte, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México señaló que aunque hayan candidaturas comunes con el Partido Revolucionario Institucional, el verde hoy se encuentra sólido y unido. Con imágenes de Ulises Sobrino e información de Claudia Lobatón, informó para Síntesis Televisión, Carla García. Agradecemos el favor de su atención y de la misma manera lo invitamos a que continúe adquiriendo nuestro semanario impreso, que ya se encuentre en distintos puntos de venta de la entidad, además de que nos visite en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Con imágenes de Ulises Sobrino, informó para Síntesis Televisión, Ángel Gómez.